¡Ánimo al 100%! ¡Bomba para bailarla y es una bomba! ¡Para bailarla y es una bomba! ¡Para tumbarla y es una bomba! ¡Para tumbarla y es una bomba! ¡Cuidado que te la explotará! ¡Una chica! Put your hands up, reach for the ceiling! Hands up, throw up your ceiling! Stand up, hit to the sky! Chica, chico, baila conmigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Baila conmigo! Como yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir ¡Tatura! ¡Tura! 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 ¡Manta rifa! ¿Por qué tú te ves? ¡Tura! ¡Mapadita! ¡Te fuiste de mi vez! ¡Tura! ¡Mira cómo brilla tu piel! ¡Tura! ¡Dímelo! ¡Dímelo con la piel! ¡Tura! 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 ¡Tuma! No puedo borrar eso!! ¡Tuma! No puedo borrar eso, que Marc premiero. Vamos para la didita. Ya no puedo borrar eso, que no me ocurre. Que parece licuadora Y es que llegó el bombón Corrimos sobre el sol Que se baila con pasión Corrimos sobre el sol Para todo el corazón Y es que llegó el bombón Corrimos sobre el sol Que se baila con pasión Corrimos sobre el sol Para todo el sol Y es que llegó el bombón Corrimos sobre el sol Que se baila con pasión Corrimos sobre el sol Para todo el corazón Esta noche es bella, con luna y estrella Arrimo de mi cumbia, cumbia noturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia noturnal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas, nos alucinarán Arrimo de mi cumbia, cumbia noturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia noturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia noturnal Gracias. Gracias.